Ha comenzado el rodaje de la esperada serie de Kandiyaman, El Turco. Preparada por Disney Plus Turquía, la serie coincidió con la interminable serie Sandokan. Aunque la prioridad parece estar en Sandokan, parece que El Turco estará acabado antes. Kandiyaman, quien apareció por última vez en el Gran Premio de Italia de F1, y en el Festival de Cine de Venecia en Monza, interpreta a un soldado turco llamado Balabanaga que logró escapar a la ciudad italiana de Moen en El Turco. Mientras tanto, cabe destacar que el rodaje de la serie, que se afirma que se rodó en Croacia e Italia, comenzó en Hungría. Por otro lado, Viola Komailmare, otra serie de Yaman rodada en Italia, se estrenará el 30 de septiembre.